Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Josie Descanseco y este es mi espacio mágico donde comparto contigo mis secretos mágicos. Hoy tengo un amuleto, siempre ha pedido de muchos de ustedes para conquistar a esa persona que te gusta, sí, a esa persona especial. Es muy sencillo lo que tienes que realizar y los elementos son fáciles de conseguir. Necesitas siete pétalos de rosas rosadas, azúcar rubia, canela en polvo, agua de rosas y un lapicero rojo. En cada pétalo, en estos siete pétalos, vas a escribir cómo quieres que sea esa persona contigo. Amable, cariñosa, apasionada, en cada pétalo vas a escribir una palabra distinta con un lapicero rojo. El rojo representa la pasión y los pétalos de rosas rosadas, el amor más puro. Vas colocando los siete pétalos dentro de una bolsita de tela rosada. Luego, con la mano tomas una pizca de azúcar rubia y una pizca de canela en polvo. Le roseas unas gotas de agua de rosas y los sellas con tres nudos. El número tres representa el amor y representa a la fertilidad. Cargas con esta bolsita siempre. Te sorprenderá la rapidez que tendrá este amuleto para lograr que esa persona esté contigo, se enamore de ti y lo conquistes como tú quieres. Por supuesto, este sencillo amuleto se tiene que realizar con mucha, mucha fe, que es la clave de la magia. Si quieres más de mis secretos mágicos, si quieres algo personalizado de repente según tu fecha de nacimiento, ingresa ahora a www.chateaconjossi.com. Mis psíquicas y yo te ayudaremos a lograrlo.